cuál es el problema con ustedes yo estoy también viajó mira yo no soy Juan Morales que no puede venir aquí no sé lo que pasa es que tenemos problemas con este tipo de vehículos simplemente vamos a aclarar la situación usted a ver de dónde es yo soy de aquí de la ciudad yo viajó seguido a Estados Unidos ¿Cómo se llaman ellas? Juan Morales ella es su mamá ¿La señora? ¿Ella no la conoce? ¿Se le dice? Ya otras maneras ya pedieron una patrulla para... Ya lo que vamos a hacer ya fichamos este carro si vuelves a regresar ¿Yo puedo regresar? Por eso ahorita ya lo fichamos ¿Y yo no puedo venir a hospedar acá o qué? Si vuelves a regresar ¿Yo no puedo venir aquí a hospedarme? No puedo si vienes a hospedarte sí Entonces... Por eso si vienes a hospedarte sí ¿No? ¿Pinchado por qué? Ya puedo ¿Cuál cargar gente? ¿Estás cargando gente? ¿Por qué? ¿Por qué se supone que si son tus amigos ellos van atrás y no va adelante contigo? ¿Y qué tiene si quieren ir platicando ellos? Por eso te digo, si fueran tus amigos... Eso no tiene nada que ver ¿A poco tú llevas a tus hijos enfrente? Claro ¿Los llevas enfrente? Sí ¿No los puedes llevar? Vámonos ¿ astronautas si� lesson fide tener? ¿Enís? ¿En qué tal? ¿Se acuerda con vamiento nic 1938XXXXXXXXXX Se acuerda con tus codos. Gracias por ver el video.